Antes de Megan, antes de Annabelle, antes de Toy Story, estaba él. El muñeco más sigiloso de todos los tiempos. Que te puede seguir a todas partes. Es capaz de meterse a tu habitación, capaz de meterse a tu escuela, capaz de empaquetarse y mandarse solo por correo. Y nunca, nunca nadie sospecha de él. Es Chucky, el muñeco viviente. Y su familia también. Ya vamos a hablar de eso. Cuando era chico nunca vi las de Chucky porque me parecía demasiado inofensivo. Yo pensaba, si me ataco un muñequito, agarro y le pego una... Entonces nunca le tuve miedo. Pero ahora de grande vi toda la saga y me di cuenta que es mucho más que eso. Chucky es indestructible. Al punto en que si queda hecho un pedazo de plástico derretido, igual sigue funcionando. Y en parte es porque su creador, Don Mancini, no se toma en serio el personaje. Entonces cada película es una locura tras otra. Y hace que la saga cada vez sea más entretenida. Así que hoy en el especial de Halloween vamos a revisar el ascenso, la caída, el ascenso, la caída y el ascenso de Chucky. Viajamos al año de 1988, cuando estos muñecos perturbadores eran comunes. Un criminal intenta escapar de un policía metiéndose en una juguetería. Y en sus últimos momentos de vida empieza a recitar un ritual vudú para pasar su alma a un muñeco. Y explota todo antes de que nos presenten al protagonista. Este es Andy, que en el día de su cumpleaños le está haciendo el desayuno a su madre. Mmm, viene bien dulce, que rico. Creo que mejor comeré esto luego, ¿sí? Mentira, lo haces tirar a la basura porque es incomible. Andy quiere que la mamá le compre un good guy y ella, como buena madre que es, le compró unos pantalones. Lo que pasa es que mamá no tiene mucho dinero. Por suerte, hay un ciruja que lo anda vendiendo barato. ¿Cómo sabemos que la maldita cosa no es robada? Pero obviamente que está robado, señora. Si usted no tiene dinero para comprarlo, menos lo va a tener este señor que vive en la calle. Como buena madre que es, en la noche del cumpleaños de su hijo, sale de parranda. Dejando al chico con la niñera. Ella comete el grave error de dislocarle el brazo al muñeco. A Chucky no le cayó nada bien. Entonces Chucky le pegó un martillazo que la sacó volando por la ventana. Igual no es para tanto obvio que los policías ya están acostumbrados a cosas como esta. Andy sabe que fue Chucky, pero todos sospechan de él. No entiendo cómo un nene de su edad puede llegar a rebolear a alguien por la ventana, pero bueno. A la mañana siguiente es el día de llevar un juguete a la escuela. Chucky le ordena a Andy que lo lleve a visitar a un viejo amigo. Y como esta es la peor escuela de la historia, el nene se escapó y se tomó el tren como si nada. En un momento le dio ganas de ir a regar las plantas. Y Chucky aprovechó para meterse en la casa de este tipo, le prendió el gas de la cocina y lo hizo explotar. Y adivina a quien le echaron la culpa. A Andy, que ya está cansado de que siempre le echen la culpa a él. Habla muñeco de porquería. A Chucky no le cayó nada bien. Después de una batalla intensa, el muñeco desaparece. La mamá de Andy quiso ir a investigar de dónde venía ese muñeco. Y justo cuando los cirujas se estaban aprovechando de ella, llegó un policía. ¿Qué ocurre? Primero, buenas noches. Y segundo, de nada. Ahí es donde el policía le cuenta que ese muñeco salió de la fábrica en donde murió Charles Lee. Trato curioso, el nombre Charles Lee Ray está compuesto por nombres de criminales reales. Y el actor que lo interpreta es Brad Durif, que le dio voz a Chucky durante casi toda la saga. Pero el policía no se cree lo del muñeco viviente. Hasta que Chucky lo ataca a él. Y estuvo a muy poquito de atraparlo. Hasta le pegó un tiro. Pero el policía estaba como, que pereza correr. Así que lo dejó a huir. Chucky le fue a preguntar a un brujo cómo puede hacer para salirse de este cuerpo. Y el brujo le dice que solamente puede poseer el cuerpo de la primera persona que lo descubrió. O sea, Andy. Lo importante es que el brujo dijo que su punto débil es el corazón. Una regla que van a ignorar muchísimo durante la saga. Chucky lo elimina con un muñeco vudú. ¿Cuándo tuvo tiempo para ser un muñeco vudú? No sé. Ahora va por Andy, que está en el hospital. No tengo más que respeto por Andy, que a su edad está pasando por muchas cosas. Cuidado, 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 cuidado. Como este es el peor hospital de la historia, no hay ni un solo guardia. Y Chucky se carga al doctor cocinándole el cerebro. Tengan en cuenta que este aparato se usaba con pacientes. Así que no solamente es el peor hospital de la historia, sino que es ilegal. Andy es un capo. Hasta ya sabe cómo volverse caminando a su casa. Yo a esa edad no sabía ni cómo atarme los cordones. Ella sabe cocinar, sabe tomarse el tren y anda peleando con entidades diabólicas. Es más, me parece más inteligente que los adultos que no se dan cuenta que hay algo raro en que hay un muñeco tomándose el ascensor. Chucky empieza el ritual, pero el policía llega justo a tiempo. Para comerse un palazo. Andy quema el muñeco, pero sigue vivo. La madre lo balasea, pero sigue vivo. Parece indestructible hasta que finalmente le dan en su punto débil el corazón. ¿Pero quién me creerá a mí? ¿Cómo que quién te va a creer a vos? Hay cuatro testigos. No es un muñeco de plástico normal. ¿Qué van a hacer? Lo van a tirar a la basura. El muñeco diabólico. Segunda parte. En la segunda, lo tiran a la basura. Creo que lo más importante de esta película es el concepto del muñeco viviente y cómo ataca el subconsciente de los chicos. Para los adultos, Chucky es un chiste. Pero para un niño que está rodeado de muñecos, esa posibilidad de que uno te esté mirando cuando estás durmiendo es aterradora. Yo no viví en los 80, pero te puedo decir que cuando era chico, después de ver Toy Story, empecé a poner los muñecos mirando contra la pared por las dudas. Así que imagino la cantidad de traumas que generó en esta película de terror. Y recaudó tanto dinero que Universal compró los derechos para seguir haciendo una saga. La segunda es la favorita de muchos porque acá es donde se cementa como un verdadero icono del terror. Tiene mucho más presupuesto y se le da más protagonismo al muñeco. Aunque la lógica no es el fuerte de esta saga. En la segunda, esta empresa lo recicla. O sea que su punto débil no era el corazón y el brujo estaba en cualquiera cuando dijo eso. Andy fue adoptado porque su mamá fue enviada al manicomio. O quizás la actriz no tenía ganas de volver. Su familia nueva es muy buena onda. Y lo mejor de todo es que le compraron otro good guy. ¿Qué no se enteraron de lo que le acaba de pasar con ese muñeco? El que tienen ellos es totalmente normal. El verdadero Chucky está siendo ensamblado en la fábrica. Cuando de repente... No sé si echarle la culpa a Chucky, pero... Si fue él, esta sería la primera y última vez que usó sus poderes eléctricos. Un empleado lo quiso meter al baúl de su auto, pero... A Chucky no le cayó nada bien. Y lo llevó a punta de pistola. Una pistola de juguete que el empleado tenía en su auto de casualidad. Para después eliminarlo con una bolsa de plástico. Tiene una cuenta pendiente con Andy. Y con sus habilidades ninja, se mete a su casa sin que nadie lo vea. Bueno, hay alguien que sí lo vio. Como pueden ver, esto de a poquito se va convirtiendo en una comedia. Algo que fue dividiendo a los fans a lo largo de los años. Porque muchos prefieren la parte seria del personaje. Y otros la parte cómica. Una noche la hermanastra Kyle encuentra a Andy atado de pies y manos. Y piensa que se ató solito. Sí, claro, con la lengua se va a atar solo. Andy, ¿sabes? No, 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 no. Al otro día, Chucky se va a la escuela de Andy y le escribe una barbaridad a la maestra. Claro, era todo un plan para que lo castiguen y que lo dejen a solas. Pero recuerden que esta es la peor escuela de la historia. Así que Andy se pudo escapar por la ventana y se volvió a su casa caminando. De alguna forma, Chucky tuvo tiempo para cargarse a la maestra y llegar a la casa de Andy antes que él. O sea que se pegó un tremendo pique. Yo estoy viejo para esto. Andy decide terminar con él de una vez por todas y agarra un serrucho. Es momento de la batalla final. Cuidado, cuidado, cuidado. El padrastro escucha un ruido y viene a ver qué pasa. Pero Chucky le hace esto. Y adivinen a quién le echan la culpa. Pero ¿por qué lo culpas a él? Lo más probable es que tu marido le haya pifiado el escalón y se cayó como un bobo. Vamos a contar la cantidad de veces que tiran a Chucky a la basura en esta saga. Esta es la primera. Chucky mata a la madrastra y ataca a la rubia, pero es demasiado tierno. Mirá las patitas. Así que obliga a la rubia para que lo lleve con Andy. Pero la rubia pega una frenada y lo saca escupido por la ventana. Kyle lleva a Chucky con Andy, poniendo en riesgo a toda la institución. Tanto te costaba sacártelo de encima. Espera, ¿cuánto mide Chucky? ¿Cuánto mide Chucky? Apa, un metro setenta y cinco para... Ah no, este es Chucky el jugador de fútbol. Perdón, mide un poco más de un metro. Si lo arroja enfrente de las autoridades, todos se darían cuenta de lo que es. Pero bueno, hay cosas que no tienen sentido. Algunas son para dar gracia y otras son simplemente por problemas de guión. Por ejemplo, sabemos que Chucky tiene que hacer su ritual y para eso necesita estar a solas con Andy. Entonces para sacarse de encima a Kyle, el director grabó esta escena. Vemos que están tomados de la mano, pero la puerta se cierra igual. Y no solamente se cierra, sino que se cerró con llave automáticamente. Gracias a esta conveniencia, Chucky pudo raptar a Andy. Y casualmente, encontró un camión abierto que lo llevaba a la fábrica de juguetes. Eso es conveniente. Al menos el fin justifica los medios, porque la fábrica de juguetes es la escena más icónica de la peli. No sé quién es el encargado de ordenar las cajas, pero es un maldito genio. Chucky intenta terminar el ritual para pasar el cuerpo de Andy, pero ya es demasiado tarde. Pasó demasiado tiempo en ese cuerpo y quedó atrapado para siempre. Pobre, no para de sufrir. Kyle intenta llevarse a Andy, pero la puerta de salida está mal construida. Y tienen que pasar por esta trampa mortal para poder salir. El único empleado trabajando a esta hora es este señor, que por alguna razón no escuchó el grito de Goku que pegó Chucky recién. Literalmente hicieron un ritual satánico al lado suyo y no se dio cuenta. Chucky perdió la mano, y bueno, el tipo sigue sin escucharlo. Así que lo mataron por sordo. Y esa sería la última víctima de Chucky, porque después lo meten a esta máquina terminando con él de una vez por todas. ¡Oh! ¡Maldición! Kyle y Andy vivieron felices por siempre. ¡Kyle! Bueno, y también lo derritieron con plástico fundido. Y así, Kyle y Andy vivieron felices por siempre. Y también lo hicieron explotar, para que se deje de molestar. Ahora sí, se terminó Chucky 2, la cual fue un éxito en taquilla. Justo cuando sus competidores ya estaban en decadencia, la caída de Michael Myers, Jason Borges y Freddy Krueger fue parte del ascenso de Chucky. Eso sí, el creador Don Mancini dice que la tercera es la que menos le gustó. ¡Ey! Si te está gustando el video, considerá suscribirte. No me gusta pedir esto, pero a YouTube le encanta cuando la gente se suscribe. Así que es la mejor manera de ayudar al canal. Gracias. Ocho años después vemos que la fábrica fue abandonada y Chucky sigue ahí. O sea que Kyle nunca fue con la policía a decir, che, mirá que hay un muñeco con carne humana ahí adentro, ¿eh? Deberían chequearlo. Además, a algún genio se le ocurrió pasar esta cosa por encima del contenedor, infectando todo el plástico. De ahí podrían salir como 20 muñecos diabólicos, pero por alguna razón sale uno solo. Justo le dan el muñeco diabólico al jefe de la empresa. Eso es conveniente. Chucky se hace cargo de él con un 2x1 en frases. Igual que en los viejos tiempos. Nada como un estrangulamiento para activar la circulación. Ahora, con un cuerpo nuevo, vuelve a perseguir a Andy, que se metió en una escuela militar. Se preguntarán cómo va a ser para entrar a este lugar lleno de gente armada hasta los dientes. Fácil. Enviándose por correo. Una técnica milenaria que vamos a ver varias veces en esta saga. Pero ahora el ritual ya no sirve. ¿Para qué quiere encontrar a Andy? Lo que pasa es que como cambió de cuerpo, ahora el ritual se reinició. Claro, esa es una regla que se olvidó de mencionar el brujo. Y definitivamente no es algo que se lo acaban de inventar. Entonces ahora quiere poseer a Tyler. El general no permite juguetes, así que lo tira a la basura. Para Chucky debe ser un alivio que lo tiren a la basura porque quiere decir que puede empezar de vuelta. El basurero fue trabajo fácil. Pero el que no se va a dejar es Andy, que ya está grande y por fin hizo lo que todos haríamos en su situación. ¿Ves? No era tan difícil Kyle. Ahora Chucky busca a Andy simplemente por venganza, pero en realidad tendría que estar ocupado en perseguir a Tyler. Que es con el único que puede hacer el ritual. Diría que la peli se pone un poco lenta. En un momento a unas chicas le pintan los labios y después lo encuentra el general que... Mi corazón está bien. Me está jodiendo. Hay un peluquero que le gusta demasiado su trabajo. Pero demasiado. Tanto que cuando no está trabajando le dan ganas de cortarle el pelo a un muñeco. Y encima con la misma tijera que usa para sacarse los pelos de la nariz. Pero al final lo terminaron cortando a él. Este pibe que parece el de mi villano favorito es testigo de lo que pasó pero no se lo dice a nadie por cuestiones inciertas. No cabe duda que es un estúpido. Chucky cambia las balas de entrenamiento por balas reales para que los soldados se eliminen entre ellos. Así que los soldados empiezan a caer uno por uno. Y si el gafas hubiese contado lo que vio, se hubiese suspendido ese entrenamiento y nadie hubiese muerto. Al menos tuvo la dignidad de tapar una granada y salvar a algunos de sus compañeros. Chucky se lleva a Tyler a un parque de diversiones. Y como estamos hablando del muñeco más sigiloso de todos los tiempos, nadie lo reconoce. Ahí vemos al policía inútil número 2. Que no le hace caso al pibe y también la palma. Ah, me olvidé de decir que Andy tiene novia ahora. ¿Qué tan importante es? Así de importante. Resulta que en el paseo del terror hay una guadaña real afiladísima que le afeitó la cara a Chucky. Pero pará, porque también hay un ventilador que funciona como trituradora sin cobertura, sin nada. Este es el paseo del terror más realista que hay. Bueno, igual lo pueden volver a armar. Por lo menos no explotó. Bueno, se puede decir que esta no mató a la saga, pero la dejó en coma. Porque pasaron 7 años hasta que se animaron a hacer otra película. Trataron de ponerle un poco de Full Metal Jacket con todo esto de los soldados abusivos que lo molestaban a Andy. Trataron de poner un poco de romance. Pero me parece que el mayor pecado de esta película es justamente no ser especial. No hay ninguna muerte memorable y quizás por eso no fue tanta gente a verla. Creo que de las primeras 3 sí es la más flojita. Pero acuérdense que todavía nos falta hablar de la familia de Chucky. Esa ropa, esos peinados, esa música. Esto es tan nostálgico para mí que no puedo odiar esta película. Aunque cuando salió yo solamente tenía 2 años. Fue la primera que vi de Chucky. 7 años después de lo que pasó cuando Chucky se cayó en el ventilador. Vemos que en una comisaría tienen la máscara de Jason, la máscara de Michael Myers, el guante de Freddy Krueger y la motosierra de Leatherface. Si bien dudo que todo esto sea del mismo universo. Es una forma de decir que Chucky ya está en las grandes ligas. Y acá tenemos otro policía inútil que la verdad me olvidé de contar. El tipo casi choca por hablar por teléfono. Y si chocaba se terminaba la película ahí. Además de tonto es corrupto porque le está vendiendo los restos de Chucky a esta chica gótica. Que lo traicionó, así que descansa en paz policía inútil número 3. Tiffany es una de las chicas góticas más icónicas de todos los tiempos. No es una opinión, es un hecho que acabo de decidir. Ella era la ex de Chucky y de alguna forma se enteró que está atrapado en este muñeco. Así que lo rearmó con música de Rob Zombie. Dato curioso, ese músico es el que dirigió esta película de Halloween. Me hubiese gustado que dirija otra pero lamentablemente la secuela nunca existió. Tiffany está enamorada de Chucky así que aprendió magia vudú solamente para resucitarlo y ofrecerle unas albóndigas. Hice albóndigas suecas bebé. Gracias, ahora solamente me falta un estómago idiota. A Tiffany le encantan los asesinos seriales y su novio actual es un patético que nunca mató a nadie. Nunca has matado a nadie, ¿verdad? ¿O no es verdad, patético imbécil? Ponete las pilas, patético imbécil. Encima tiene los tatuajes más truchos que vi en mi vida. Parecen hechos con marcador. Tiffany lo ata a la cama y yo pensé que era para que Chucky pueda tomar su cuerpo, pero no. ¡Qué desperdicio de carne! El plan de Tiffany es encontrarle un nuevo cuerpo a Chucky y casarse con él. Pero él no quiere hacerlo, así que ella lo encierra en una jaula. ¿Qué es eso? Tu novia. Tiffany consiguió una muñeca con vestido de casamiento. ¿Quién fabrica estas cosas? Ella estaba viendo una película en la bañera, que es la película de la novia de Frankenstein, la inspiración de esta historia, cuando Chucky se escapa de su jaula. Ahora mira y aprendete el maestro. Aquí la tiene el maestro. A veces se equivoca para demostrar que es humano. Y Chucky la electrocuta con la tele. Con un poco de magia vudú metió su espíritu en esta muñeca. Y ahora Tiffany no tiene otra opción que ayudarlo a encontrar cuerpos. ¡Eres un maldito hijo de p***! ¿Qué fue lo que me hiciste? ¡Au! Para eso necesita encontrar este collar que está en su tumba. ¡Qué buen periódico! Publicando un fiambre en primera plana. No entiendo qué es lo que le hace pensar que el collar sigue ahí. Cuando entierran a alguien, generalmente le sacan esas cosas. Pero bueno, Tiffany le pide a su vecino Jesse que lleve los muñecos al cementerio. Y el vecino es muy buena onda, entonces lo hace. El vecino planea escaparse con la hija de un policía. Acá es cuando encontramos al policía inútil número 3. Que se mete en la camioneta para inspeccionar y se lleva una sorpresa. Esta peli es PG-13 por cierto. O sea, está clasificada como si fuese una película de Spider-Man. Diría que es una de las muertes más buenas. Aparte es una referencia a Pinhead de Hellraiser. Lástima que el tipo sigue vivo así que no la puedo contar. Chucky hace explotar a un patrullero eliminando al policía inútil número 4. Y le echan la culpa a Jade y Jesse. Así que ahora están corriendo de la policía. El vecino la verdad es una persona muy extraña. El tipo está escapando de las autoridades pero todavía piensa cumplir la orden que le dio su vecina de llevar los muñecos al cementerio. Una orden que solamente puede venir de un desquiciado. No solamente eso sino que se toma su tiempo para casarse con su novia y descansar en un hotel. Mientras que la policía lo está buscando. Claro, ya nadie le tiene miedo a la policía en este universo. Llegamos a la escena donde imagino que varios se habrían ido del cine. Chucky y Tiffany se cargan a dos personas que estaban en el hotel. Y esos vidrios son tan pesados que la cama termina explotando. En ese momento Chucky le propuso matrimonio a Tiffany. Y tuvieron su luna de miel ahí mismo. Sí, sí, olvídate de que esa habitación ahora está toda sucia. Pensá que estos muñecos tienen anatomía humana. ¿Que no eres de plástico? ¿Tiff? ¿Qué? ¡Eres un juguete! Como veo que Tiffany ahora tiene su tatuaje en el pecho. Me parece que con el tiempo desarrollan rasgos humanos. ¿Es eso o el creador de los muñecos era un pervertirillo? Al otro día un amigo se aparece y descubre el cuerpo del poli. Y se asustó tanto que... Quedó hecho licuado de frutilla. Por eso siempre hay que mirar antes de cruzar. Los recién casados toman de rehén a Jade y Jessie. Ahí escuchan que la policía encontró las huellas digitales del difunto Charles Lee Ray. En un encendedor que se le cayó a Chucky cuando hizo explotar al policía inútil número 4. A veces se equivoca para demostrar que es humano. Eso quiere decir que finalmente la policía admite que el muñeco diabólico es real. Ahora tienen que llegar al cementerio antes de que la policía queme el cadáver. Y esta es mi parte favorita. No duraron ni un día de casados que ya están teniendo peleas matrimoniales. Creo que esos trastes no se van a lavar solos, ¿sabías? A Tiffany no le cayó nada bien. Así que empezaron a volar platos por todos lados. Cuando estaban los dos distraídos... ¡Pum! En toda la cara sale volando Chucky a la bosta. La otra quedó rostizada. Tiffany dice... Mirá cómo quedó. Mirá. Tiffany se siente poco valorada por su marido porque a él le importa más encontrar un nuevo cuerpo. Entonces arrancan a los palazos limpios. ¡Ping! ¡Pam! ¡Pum! Cae fría Tiffany. Pero justo cuando encuentra el collar, le dan en el corazón. ¡Yo siempre vuelvo! Ni hasta él sabe que van a hacer otra película. La historia termina con el policía inútil número 5 que está investigando a Tiffany. Cuando de repente sale un homúnculo. Y chao. Se terminó. Sacala del ángulo, Scorsese. De las películas cómicas, esta es la que más me gusta. Chucky y Tiffany se complementan muy bien. Y me parece que este es uno de los puntos más altos de la saga. Pasaron tantos años desde la tercera que para este momento todos estaban más abiertos a aceptar esta nueva etapa. Además es un cambio de la fórmula del slasher solitario pasando a la dupla slasher que no se encuentra muy a menudo. Hoy en día no te podés imaginar a Chucky sin Tiffany. Por eso creo que es más especial que la tercera. Pero al fin y al cabo es porque me hizo reír. Cosa que la siguiente película no logró. Llevo 10 años haciendo videos y nunca vi algo como esta cosa. Es como una película que explica la raza humana pero escrita por un marciano. La intro te muestra cómo se hacen los bebés en caso de que no sepas. Y muestra a un bebé con la escritura Made in Japan. O sea, hecho en Japón. Aunque en la película pasada vimos que el hijo de Chucky nació en Estados Unidos. No en Japón. Vemos una linda escena en primera persona donde un muñeco misterioso anda haciendo fechorías. Esta es la primera vez que muestran bubas. Y eso quiere decir que ya se rebajaron bastante para tratar de captar tu atención. Pero era todo un sueño. Este es Shitface. Pero me gusta más el nombre que le pusieron en el doblaje de España. Carapedo. Repasamos un poco. Carapedo nació en Estados Unidos. De alguna manera inexplicable vive en Inglaterra. Pero fue hecho en Japón. Carapedo es usado como marioneta pero tiene el sueño de encontrar a sus verdaderos padres. Chucky ya es un asesino conocido y hasta le hacen películas. Pero claro, las películas están hechas con una marioneta, no con el verdadero Chucky. En un anuncio Carapedo ve que Chucky tiene la misma marca que él. Entonces inmediatamente piensa que es su papá. No tiene ningún sentido. Ese no es el verdadero Chucky. El verdadero Chucky quedó en una tumba en la película pasada. Carapedo viaja hasta Estados Unidos para conocerlo. Supongo que usó la técnica milenaria de enviarse solo por correo, no sé. Y acá es cuando mi cerebro empieza a girar sobre su propio eje. A partir de ahora la película es una montaña de incoherencias que prueban los límites de tu mente. Vemos que están grabando una película protagonizada por Jennifer Tilly que es idéntica a Tiffany. Claro, porque es la misma actriz. Pero el director la contrató de vuelta porque le caía bien. Chucky pasó cuatro películas sin poder completar ese ritual. Pero Carapedo lo hizo en dos segundos y sin necesitar un cuerpo de nadie. ¿De dónde aprendió japonés? Se dan cuenta de que no tiene ningún órgano femenino ni órgano masculino. Chucky quiere que sea un nene y Tiffany quiere que sea una nena. Un empleado tiene la mala suerte de encontrarlos y se convierte en la primera víctima. Pero Carapedo no quiere hacer maldades. De repente entra Jennifer Tilly y Tiffany se obsesiona con ella. Pero nunca menciona que es idéntica a su versión humana. Es como un chiste interno entre el director y el marciano que la escribió. No sé de dónde sale ese líquido si acaban de decir que no tiene ningún órgano. No te digo que está escrito por un marciano. Jennifer es una actriz en decadencia que tiene que hacerle favores a los productores para que le den trabajo. Ya me entienden. Y solamente la conocen por su cuerpo. Obviamente esta historia es ficción. Pero en toda parodia hay algo de verdad. La actriz se está interpretando a ella misma. Pero de una manera súper exagerada. Obviamente no le hizo ningún favor a ningún productor. Pero sí es conocida por hacer algunas películas subidas de tono. ¿Cuál de mis películas es tu favorita? La película donde le pones con otra chica. La película se está burlando de ella constantemente. Y se siente algo cruel. Aunque ella esté haciendo la broma. Vaya, vaya. Sí que es una mierda. Chucky y su familia se meten en la casa de Jennifer para robarle el cuerpo a ella y a su pareja. Pero claro, falta otro cuerpo para el carapedo. Así que Jennifer debe tener un hijo. La semilla de Chucky. Truenos, truenos. Suenan truenos. Con razón su carrera está en problemas. Claro que Jennifer no quiere tener familia con un muñeco. Pero no tiene otra opción. Y demuestran todo el proceso. Tiffany le da un poco de inspiración a Chucky en esta infame escena. Por cierto, aunque esta película es la más explícita de toda la saga. En Argentina es PG-13. Yo no tengo ningún problema con eso. Justo un paparazzi los atrapó con las manos en la masa. O con las manos en el plástico. Entonces lo tuvieron que ir a buscar. No entiendo cómo saben dónde vive el fotógrafo. Pero lo fueron a buscar. Chucky manejaba y Carapedo usaba los pedales. En el camino se encontraron con Britney Spears. Creo que esta es la época en donde Britney era odiada como lo fue Justin Bieber en su momento. Entonces la metieron acá solamente para matarla. Dato curioso, la verdadera Britney Spears amenazó de meterla a su juicio por usar una imitadora sin permiso. De alguna forma entran a la casa del paparazzi y se lo cargan. Al otro día Jennifer se despierta sin sospechar nada. En un momento devuelven su cartera y no la limpia. Se la queda de recuerdo. Los humanos no actúan como humanos en esta historia. ¿Por qué no te mueres? Tiffany es como la conciencia de Jennifer. Entonces es un tanto protectora. Así que mata al productor que se aprovechó de ella. ¿Se acuerdan que en la peli anterior había referencias de Viernes 13? Pesadilla y todo eso. Bueno, esta película tiene una referencia a The Room. Lo cual queda bastante bien porque son dos películas a la misma altura. Tiffany le da un nombre más apropiado a Carapedo. Sweet Face. Que todavía no encontró su identidad de género. Quizás ese es el aspecto más innovador de la peli porque esos temas no se hablaban mucho en el 2004. Aunque más que nada tratan a Sweet Face como alguien que tiene un problema de bipolaridad. Por otro lado, Chucky dice que prefiere quedarse en el cuerpo del muñeco. Porque así no tiene que pagar impuestos, no puede enfermarse y nunca envejece. Esta para mí es la mejor escena y la actuación de Brad Durif es incomparable. Así que Chucky se deshace del cuerpo que le habían conseguido en símbolo de protesta. Pero su esposa quiere vivir como humana, así que se pelean. Todo esto enfrente de Jennifer que sigue sin entender cómo es que le salió una panza así en dos días. Justo llega el policía inútil número 6, que no logra atrapar a nadie. Y se llevan a Jennifer para el hospital. Sin que nadie se dé cuenta, la Chucky familia entra para terminar el ritual. Pero Chucky no quiere que lo abandonen y mata a Tiffany. Lo que desató la ira del Carapedo. Ah, sabe karate porque es japonés. Y es japonés porque sabe karate. Sweetface derrota a su padre que muere orgulloso de que su hijo es un violento como él. Pasa un tiempo y vemos que Sweetface completó el ritual metiendo el alma de su mamá en Jennifer. La mitad femenina y la mitad masculina de Sweetface ocupan dos cuerpos diferentes. Y al final vemos que recibe un regalo. El sistema de correo postal es el mayor responsable de todas estas muertes. Pero no de la muerte de la saga. De eso se encargó la semilla de Chucky. Un meme que nunca debería haber salido del grupo de Whatsapp. Mucha gente la defiende diciendo que bueno, es comedia y no tiene que tener sentido. Justamente eso es lo que da gracia. Pero el querer no tener sentido no te convierte en algo bueno. En fin, el humor es subjetivo. Yo prefiero ver The Room. Domancini dijo en una entrevista que su pecado fue hacer una comedia cuando la gente pedía una película de terror. Así que nueve años después volvió a las raíces del personaje. La empresa Universal que se había negado a producir la semilla de Chucky volvió a obtener los derechos para producir la maldición de Chucky. Pero sorprendentemente no la estrenaron en cines porque no se querían arriesgar a que fracase como lo hizo la semilla. Es la segunda película más barata de la franquicia. Hecha solamente con 5 millones a comparación de la semilla que fue ya con 12 millones. Claro, es que toda la historia sucede en una sola mansión y la mayoría del tiempo Chucky finge ser un muñeco. Entonces no tuvieron que gastar tanto dinero en animarlo. Está protagonizada por Nika, interpretada por Fiona Durif, que es la hija de la voz de Chucky, Brad Durif. Nika recibió un paquete y ya saben lo que tiene adentro. Después de todas las cosas que pasaron con estos good guys, yo me fijaría si la caja no tiene algunos agujeritos para respirar. La madre de Nika lo tira a la basura, lo cual sabemos que es un gran error, y se convierte en la primera víctima de la película. ¿Cómo es que no se acuerdan de él si en la semilla era famoso mundialmente? Igual no los culpo porque la cara le cambió bastante. Bárbara es la hermana de Nika y llegó con su familia, un cura y una niñera. Perdón, pero si te contratan como niñera en una de estas pelis, estás regalada, amiga. La hermana quiere venderle la casa porque les hace falta dinero, pero a la niñera le andan pagando 400 dólares por semana. Acá hay algo que no cuadra. Ah, eso tiene más sentido. Pará, ¿quién te enseñó a cortar los tomates, Michael Myers? Para darle un poco de sabor, el colo Chucky le mete veneno para ratas a un plato, y no se sabe quién se lo va a comer, lo que genera una linda escena de suspenso. ¿Será la primera vez que Chucky se lleve a un niño? ¿Será la primera vez que ataque a una chica en silla de ruedas? ¿O será la primera vez que se deshaga de una mujer infiel? Nope. Le tocó al cura, que le agarró un ataque de gases en la carretera y chocó. Sobrevivió al accidente, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con el policía más inútil de todos, que lo quiso liberar y le terminó cortando la bocha. ¡Eres un grandísimo estúpido! En esa misma noche de tormenta, dejan sola a la nena, que va a dormir con Chucky. Bueno, sería peor que diga lo contrario. La niñera hace una videollamada picante con Bárbara. Menos mal que la nena está dormida, porque si no... Lo que no saben es que el esposo ya estaba sospechando de su infidelidad, y le puso una cámara a Chucky que terminó grabando todo. El colo electrocuta a la niñera, y esto nos hace pensar que Chucky quizás se deshizo de la nena, porque ella no se está despertando. Tiene varios momentos de misterio que te dejan pensando si algo pasó o no pasó, y eso creo que está muy bueno. Lo que no está muy bueno es la cara de Mameluf y lo que tiene Chucky. ¿Qué le pasó? No es feo, pero... Como que tiene la cara desordenada. Mientras tanto, Nika investiga por internet, y se da cuenta de la reputación que tienen los good guys. Ahora entiende qué es lo que le pasó a su madre. Lo googleaste un poco tarde, ¿no? Ayer fue que el muñeco se salió solo de la basura. Por alguna razón, Bárbara piensa que su hermana es cómplice de poner una cámara en Chucky, porque se quería quedar con su marido. Y no le deja decir una sola palabra a Nika. Si te enterás de que tu hermana te está traicionando, ¿no te interesa al menos saber lo que piensa? Esto va a pasar un par de veces, y sí, son tonterías de películas de terror. Gracias a que Bárbara no le prestó atención, se terminó muriendo por cabeza dura. Chucky le echa un ojo a la escalera, y encuentra a Nika revelando su verdadera apariencia. Sí, créanlo o no, esta es la continuación de la película anterior. Increíble que la semilla sigue siendo canon. Lo que voy a decir no es un chiste, es la verdad. Así que no quiero que nadie se me ofenda, ¿sí? Chucky es más lento que una parapléjica. El esposo Cornetta encuentra el cuerpo de su esposa, y adivinen a quién le echaron la culpa, a Nika. Otro que no le deja explicar nada, y lo terminan atacando por cabeza dura. Este es uno de los mejores Kiss de la saga, que lamentablemente no puedo mostrar, porque es muy gráfico. Pero digamos que Chucky le agrandó la sonrisa con un hacha. Nika desarma a Chucky, que parece tener un cuerpo nuevo, porque no es humano todavía. Pero Chucky se sigue moviendo, y la tira por las escaleras. Ahí es cuando él revela, que ella nació parapléjica, debido a las lesiones que sufrió su madre, cuando estuvo secuestrada por Charles Lee Ray. Por eso la película se llama La Maldición de Chucky, porque ella es parapléjica gracias a él. Este es el delito por el cual lo atraparon en aquella juguetería. Y ahora volvió para vengarse, después de cinco películas, porque se acordó recién. Hasta a Nika se le ríe en la cara por haber tardado tanto tiempo. ¿Qué estás esperando? ¿Una señal de Dios? Chucky empieza a fingir de nuevo, cuando llega al Policía Inútil número 8. Ella actúa como esquizofrónica, para que la manden al manicomio, en vez de la cárcel. Solamente tengo una queja sobre toda esta historia, y es que Nika se olvidó completamente que Chucky tiene una cámara que grabó todo. Con esa evidencia se podría haber salvado, pero no vamos a hablar de esa grabación nunca más. Al final se muestra que Tiffany mandó el muñeco a la casa de la nena que quedó viva. Termina haciendo el ritual, lo cual me parece extraño, porque en la película anterior dijo que ser un muñeco era mucho mejor. Lo más sorprendente es la escena post-créditos, que muestra la vuelta del primer protagonista. Andy recibió un correo misterioso, pero él ya sabía lo que era. La maldición de Chucky demostró que con menos presupuesto se puede hacer más, trayendo una nueva generación de fans a la franquicia que crecieron sin Chucky, y una nueva protagonista con un lado oscuro interesante. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Miren, hace muchos años le dediqué un video al culto de Chucky y dije que no me gustó, pero ahora que sé mucho más del personaje, la vi de nuevo y no me gustó, pero por diferentes razones. Andy está armado hasta los dientes y atrapó a Chucky, que ya ni siquiera tiene cuerpo. Ya empezamos rompiendo otra vez la regla del corazón de Chucky, puede vivir sin corazón tranquilamente. Entonces habíamos visto en la maldición de Chucky que el colo era de plástico, pero ahora es de carne, entonces supongo que lo tiene encerrado ahí hace tiempo. Otra vez nadie le cree a Andy, pese a que en la novia de Chucky hasta los policías sabían lo del ritual. Nika está en este manicomio súper moderno, pero que sigue usando terapia de electroshock, como si fuesen los años 40. El psiquiatra piensa que darle un muñeco good guy le va a solucionar los traumas a Nika, y encima Tiffany, que ahora es una hechicera a nivel dios, logró duplicar el alma de Chucky y metió un nuevo muñeco a este manicomio. ¿Cómo Corno hizo eso y por qué no se le ocurrió antes? Podés generar un ejército de Chucky. Y no sé qué tanto se puede jugar con las reglas, pero podrías haberlo metido en algún otro muñeco más grande también, ¿no? Este nuevo poder de multiplicarse es algo bueno y a la vez algo malo para la saga. Porque por un lado es una nueva idea que refresca la historia y es simpático ver Chucky hablando con él mismo. Pero por otro lado complica muchísimo la trama, porque ahora cada nuevo juguete que esté poseído se puede meter en el cuerpo de una nueva persona. Estamos hablando de que ahora puede dominar el mundo de esa manera. En algún momento creo que van a tener que ponerle un límite a esta regla, porque si no, todas las películas van a estar enfocadas en la multiplicación de Chucky. Y bueno, si todos los muñecos son especiales, nadie lo es. Pero escuchen, creo que tengo una idea que puede funcionar. Si en el futuro hay muchas personas poseídas por Charles Lee Ray, necesitamos un exorcista. Boom! Chucky vs. el exorcista, solo en cines. ¡Ey! ¡Puede funcionar! Ay, volviendo al culto de Chucky, tiene muchos screamers para mi gusto. Pero mi mayor problema fue la vuelta de Andy. Andy llega al manicomio para deshacerse de todos los muñecos. Y como no lo dejan entrar, golpea al policía inútil número 9. Y así lo internaron en el manicomio. Claro, porque si golpeas a un policía, no te mandan a la cárcel. Te meten al manicomio al que intentaste entrar. Andy mandó otro muñeco por correo al manicomio. Era todo un plan para que uno de ellos lo intente matar y que él pueda conseguir el arma que le escondió en el cuerpo. O sea, que si lo atacaba otro muñeco, se le iba el plan a la nyonga. Justo lo atacó el que tenía el arma. Pero bueno, ya sabés que las balas no le hacen nada. ¿Para qué trajiste la pistola? El psiquiatra hipnotiza a Nika y trata de aprovecharse de ella. Pero Chucky aparece y la salva. No esperaba ver un Chucky heroico. Violines, los violines son malos. Bien dicho, aunque no sé si sos el más indicado para decir eso. Chucky se lo carga y con un abracadabra, traslada su alma a Nika, que ahora puede caminar. ¿Por qué así funciona la magia? O sea que ahora son 1, 2, 3, 4... Ya me mareé. Tiffany se carga al policía inútil número 10 y se escapa con Chucky, que está en el cuerpo de Nika, dejando a Andy encerrado por Mamelúfilo. A lo último vemos que Kyle regresa. Me acuerdo que en el primer video que le hice a esta peli, dije que era la novia de Andy porque no la había reconocido. O sea, cambió mucho. Me equivoqué, perdón. A veces se equivoca para demostrar que es humano. Me parece que la vuelta de Andy fue bastante patética porque todo le salió mal. Supone que tenía que ser el héroe de la saga, pero le dieron muy poco espacio. El problema es que hay demasiados Chucky's y él intenta solucionarlo agregando otro Chucky. Un verdadero chafirete. En total, Chucky murió unas 6 veces, de las cuales volvió para matar a 38 personajes. Es un buen puntaje. Aunque algunos de esos con ayuda de Tiffany. También fue enviado por correo unas 6 veces. Lo tiraron a la basura 4 veces y nos encontramos con policías inútiles unas 8 veces, sin contar los últimos 2 que eran guardias. Cuando lo dejan dormir con Alice. Tenía miedo de que le pase algo a ella porque es un personaje secundario y sabemos que no está protegida por el guión como Andy. Misma película. El hachazo que le pega al corneta. Lo más ridículo. Ninguna me hizo reír tanto como la novia de Chucky. La mejor de todas. Cualquiera de las primeras dos. Aunque tengo que admitir que la segunda es más creativa. Existe un spin-off que no es canon, está totalmente desconectado, y se trata de un muñeco defectuoso que también se llama Chucky. Ya le dediqué un video entero a esa película, así que si no lo viste te lo dejo por acá. Hoy en día Chucky está tranquilo en una serie que se estrenó en el 2021 y ya está por estrenar su tercera temporada. Se puede decir que ese es el ascenso de Chucky. Así que ya tenés algo para ver este Halloween. No te olvides de suscribirte y darle like que ayuda muchísimo al canal. Gracias por ver como siempre y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chucky. 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 Chucky.